Y ya estamos de vuelta en el segundo bloque, después que usted conoció a todos quienes hacen posible este espacio de debate, de opinión, de entrevistas. Somos Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad, junto a Marcelo Campos, Carlos Tillería. Y en este segundo bloque donde vamos a tener un invitado especial, un invitado que hizo polémica durante los últimos días a causa de una denuncia. Manuel Salinas, de Linares Informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, buenas tardes a los amigos de sus casas también, y no es la primera, es la cuarta. Es la cuarta. ¿La cuarta qué? Denuncia. Ah, la cuarta. Yo no lo diría polémica, creo que él hace noticia. ¿Pero causó polémica? Sí, porque dice cosas que nosotros no sabemos. Se da el trabajo de investigar, de hacer las evaluaciones por transparencia, cosas que ningún ciudadano hace. Exacto, no andan alboleos como otros. Leído bien, además, en su portal, en Linares Informado, donde hace siempre presentación de su denuncia. A quien tenemos que agradecer. Por cierto. Que es nuestro primer programa, y en este programa, segundo, estamos saliendo también en la plataforma del señor Salinas. Sí, porque estamos recuperando Vive Linares, así que aprovechamos de pasar el día, hágase seguidor de Vive Linares. Vive Linares Chile. Claro, Vive Linares Chile, para no seguir defendiendo del Manuel, no. No, pero qué bienvenido, así que cualquier que necesite... Gracias, Manuel. Oye, pero vamos a lo concreto. Vamos, usted tiene la denuncia, usted tiene lo antecedente ahí. Manuel, tú hace un par de semanas, si no me equivoco, informaste a la comunidad, una irregularidad bastante extraña, pero no menor, de un funcionario, señor Ramírez, del Departamento de Salud, que estaba firmando, según tu publicación, como director, no correspondiéndole ese cargo, pero a mí me llamó la atención lo que tú mencionaste anteriormente, a mencionarse, sino que es una persona que fue declarado en inutilidad clase 2 en el ejército, lo que legalmente no le permitiría hacer uso ni cumplir ninguna función en el Estado o en alguna institución pública. No sabemos cómo llegó, cómo al municipio se le pasa esa situación o si hay algún dictamen que a él le permita, como una excepción, estar cumpliendo funciones dentro del municipio. Yo lo veo claramente por ese punto de vista, en realidad son cuatro denuncias que ya he realizado hasta la fecha, se vienen más, ojo, se vienen varias más. A mí me interesa que se haga bien el trabajo y yo creo que con estas cosas que nos estamos encontrando, partiendo de la administración hacia abajo, no se están haciendo las cosas bien. Y por algo nos estamos encontrando con esto y realmente no sé si es porque lo están haciendo realmente mal o simplemente aquí hay favores políticos. Manuel, ¿cómo llegaste tú a esta noticia y a investigar respecto a este señor de nombre de Cristian Ramírez? Bueno, como le dije tiempo atrás, se cuenta el milagro, pero no el santo. Pero aquí investigando, primero por fuera, recabando todos los antecedentes posibles, y ya teniendo todos los antecedentes, lo último que siempre pido es el tema de la municipalidad a través de ley de transparencia, para ver si te dan la documentación y ahí compararse realmente verídico o no. ¿Cuándo te llegó esa información a ti? La primera información me llegó en agosto y de ahí, de agosto hasta la fecha ya empecé a firmar porque me pareció realmente raro. La información que te llegó primero fue que él teniendo una inutilidad clase 2, que es una pensión, digámoslo por invalidez... Ese fue el primer documento. Para que extendamos, para que el vecino entienda. Inutilidad clase 2 es que a un funcionario de las Fuerzas Armadas la institución le dice a usted por enfermedad mental, física... No son compatibles. No puede seguir prestando servicios activos en la institución, por lo tanto, se le jubila. En ese caso me parece que con el último sueldo el que mantiene... Es como si a usted, que está por código del trabajo, tiene un accidente o una enfermedad profesional y lo toma el seguro de invalidez. Claro. Ahora, la diferencia es que el seguro de invalidez no te prohíbe... Ejercer otro que pueda conseguir. Seguir trabajando, pero acá... En el ejército hubo una polémica tiempo atrás que había, por ejemplo, el hijo del general Pinochet tenía ese tipo de inutilidad y recibía esa pensión, pero seguía trabajando y prestando servicio en el mismo ejército. Claro. Había una jueza también que tenía una inutilidad clase 2 y era jueza. O sea, seguía trabajando para el Estado y teniendo una pensión por invalidez. Y ahí se venían los cuestionamientos. A ver, a ti te pensiona el Estado porque tu salud no es compatible con el servicio, pero sigues trabajando en el mismo Estado. Pero eso es lo raro, porque... Y el 2017... A la vez, cuando salen por inutilidad clase 2, que no son compatibles ya con el cargo, se van jubilados. Y al recibir esa pensión te impide, por ley, a que tú ejerzas dentro de lo público. Pero que eso cambió el 2017 nada más. Después de este reportaje, no me recuerdo el canal de televisión que lo hizo... El 2014. Ojo, el 2014, sé que no me equivoco, se podía. Podía los funcionarios. Y el 2017 se ahorró, por lo tanto, usted se va jubilado, recibiendo su sueldo, pero usted no puede permanecer de nuevo, o sea, digamos... Volver al Estado. En otra función. No puede, pero en el servicio privado. En lo público. En lo privado puede. A eso me refería. Pero acá está en lo público. Teníamos que especificar que él fue pensionado, que es lo que es la inutilidad clase 2, y ese es el cuestionamiento principal. Que un funcionario, ex del Ejército, que está declarado en inutilidad clase 2, o sea, pensionado, porque no puede seguir trabajando porque su salud es incompatible, ingresa a trabajar al municipio vulnerando una ley que dice que no lo puede hacer. Y además de eso, dentro del mismo desarrollo profesional se dan otras situaciones irregulares como el reemplazar a otro funcionario dentro del mismo servicio. Y que eso también, eso también... Es la segunda irregularidad. Claro. Después que nació esto, después que hicimos esta denuncia a través de Contraloría, obviamente a pesar de lo más formal, pero contestó por parte del Ministro Municipal, contestaron a los concejales porque hicieron un consejo después de que hicimos la denuncia con el concejal Jesús Rojas, ¿ya? El cual, en uno de los artículos donde sale acá los documentos que ustedes tienen en manos, dice que él estaba haciendo la segunda quincena de septiembre, estaba haciendo el reemplazo a la nueva directora, la señora Mirta, si es que no me equivoco, ¿ya? El cual, me di de nuevo el trabajo de bajar el dictamen y acá dice bien claro que las personas que pueden hacer reemplazo, lo pueden hacer, pero ser externos, no funcionarios. Porque si no, tendría que hacer una subrogancia. Claro. Es que es el tema. Claro. Si no, tendría que hacer una subrogancia. Él sigue en sus funciones, pero subroga a la directora firmando como subrogante en la función que ella está cumpliendo. En el fondo tenía dualidad de funciones. Entendido, claro. Eran dos trabajos. Dos trabajos. Quiero preguntarle a Carlos, ¿se configura delito ahí o falta la administrativa? Yo creo que podría haber ver si la posibilidad de configurar un delito, habría que analizarlo bien. La figura, la verdad es que yo esta denuncia me enteré de esa vez, de ahí mayor conocimiento no tuve, pero podría estar cobrando un doble suelo este caballero, habría malversación a lo mejor de fondos públicos y habría que ver el tema cómo entraría la responsabilidad municipal del alcalde y de los concejales a lo mejor que no supervisaron, no fiscalizaron toda esta situación. No obstante, que se lo dijeron después. Se hizo la denuncia, pidió ante el consejo la información y así todo. El señor Ramírez Salinas es político. No tengo idea. ¿Es candidato? Yo ni siquiera lo conozco. ¿No, pero es candidato? No sé. No, porque me llama la atención el punto 5, la respuesta que da la administración municipal que esto se trataría solo de una persecución política a la persona del señor Ramírez. O sea, pero para que sea personal política tendría que ser un político conocido conocido que aspire a y él solo está haciendo su legítimo elicio de querer trabajar y eso no lo vamos a cuestionar. El tema es que no le corresponde en el servicio público porque para su anterior institución o empleador su salud no era compatible con el servicio y no era compatible con el servicio público no con el servicio de la institución en la que él estaba. Sí, por igual que en lo primero el primer artículo que entregan acá del informe dice que bueno, a través de Contraloría dicen que está todo normal, digamos así, todo que esta persona a través de Contraloría es una persona que ¿cómo te lo puedo hacer? que Contraloría a través de la Escuela Carabinero Escuela Militar Escuela Naval los oficiales salen como profesionales nadie le dice eso yo en ningún momento lo traté que no era profesional sí, en este caso los funcionarios o oficiales que salen salen como ingenieros en ciencias o en ciencias militares se llama académicamente cumplir el perfil para el cargo claro el tema es que él tiene una inutilidad que no le permite ingresar al servicio público no al cargo al servicio público puede haber sido como en servicios menores auxiliar conductor o director no puede eso es todo ese es el cuestionamiento y esa es la respuesta que debiera dar el municipio no si él hizo un reemplazo solamente no si él actuó solo por un periodo corto no que él cumpla el requisito académico y aquí lo peor para los concejales porque no hubo un nombremiento o sea aquí se me contestó por la transparencia o se mintió o simplemente bueno yo le pregunté después a varios concejales y los concejanos no tenían idea así que no hubo un nombremiento peor aún pero y que te han dicho después los concejales te han pedido los antecedentes para seguir indagando hacer una presentación a la Contraloría mira yo le entregué a tres concejales le entregué la documentación completa que fue a don Jesús Rojas a la señora Pablo Rodríguez y a la señora Miran Alcón con el resto de los concejales ni siquiera me hablan ¿y qué ha pasado con esa información? no es que no me hablan no me hablan con ellos pero esa información que entregaste que han hecho ellos ¿qué sabes tú? bueno de hecho hiciste un seguimiento de hecho bueno me lo mandó al Whatsapp en realidad lo que procede es presentación a la Contraloría ellos tendrían que ver que le han entregado un dictamen pero no sé los concejales que lo han hecho no pero esperan tranquilamente la mesa pero mira fíjate se lo entregó los tres concejales que generalmente no están a favor del alcalde en todas las cosas que se metan a votación y ni esos concejales han sido acabas de llevarte a la Contraloría acuérdenme de preguntárselo al concejal cuando venga el concejal Jesús Rojas el bloque siguiente ahí le preguntamos el concejal Jesús Rojas bueno de hecho me mandó que él fue directamente a Contraloría a pedir sobre esta documentación porque hay varios puntos que están erróneos y que no van a la denuncia que nosotros hicimos si es el tema está claro lo acabo de leer y veo que la respuesta son puras ramas y no hay nada en el tronco ¿por qué? porque aquí el tema es ¿por qué? o lo ignoran yo quiero creer que se le fue y seguramente a la Contraloría también se le fue porque si su contrato debió haber sido enviado a la Contraloría para toma de razón se llama ese procedimiento y la Contraloría debió haberlo observado de vuelta no puede ejercer funciones en el servicio público de este señor fue enviado a Contraloría para toma de razón ahí tendríamos otra irregular mi pregunta ¿qué pasa con los asesores jurídicos de la municipalidad? que son los que tienen que dar el visto bueno respecto a cada contratación ahí está la visación yo creo que tengo entendido los jurídicos tienen que leer por ejemplo lo mismo el tema de las bases se tienen que leer todo y después se lo presentan al alcalde y el alcalde bueno lo vuelve a leer y se los presenta en el caso de las contrataciones al jurídico le llega el contrato o el decreto y el jurídico toma visa para que la unidad el alcalde en este caso se sienta con el respaldo jurídico pero tiene que avisar que esa persona no cumple con alguna inabilidad pero eso es que eso lo debiera hacer el departamento de recursos humanos ojo en esta persona ahí donde está la contraloría no va donde el jurídico va a revisar los documentos va al departamento de recursos humanos donde debe estar la copia legalizada de tu título profesional pero el recurso humano al jurídico tiene que llegar con toda la documentación y ahí tiene que estar la publicación clasera al jurídico le debe llegar todo pero que pasa si el señor no lo dijo no lo informó es político se queda desconocido y que por eso es que la contraloría cuando le llega el contrato hace toma de razón y la contraloría hace el último filtro y debiera estar ahí uy Manuel entre partes esta no es la única denuncia que tú has hecho dices que es la cuarta denuncia bueno hicimos el tema con el el caso Catira Vázquez el señor Osandón por el exceso de licencia y el cual la contraloría también te lo dice bien claro que a los 6 meses ya el alcalde puede considerar es decir puede hacerlo puede considerar como salud un compatriot lo puede sacar del ¿y cuáles fueron los otros casos para recordarle a la gente? el otro fue el poder notarial el poder notarial tengo otro caso más que hice la de después el caso ¿está ahí para aconsejar? parece que haces después le vamos a preguntar después le vamos a preguntar mira si se ha dicho harto harto pero pero el tema el tema sí yo lo voy a decir por esta plataforma sí pero yo voy con la convicción de hacer el trabajo bien y lo que pasa Manuel es que vamos a preguntarte al tiro claro muchos dicen que tú estás haciendo las denuncias para poder publicitar una futura candidatura concejal es que mira a mí me ha gustado siempre lo que es la obra social y siempre y esto lo llevo haciendo más de 10 no lo llevo haciendo hace un año atrás o dos años atrás porque había una persona nosotros y doy gracias a Dios de tener la gente que tengo atrás mío en este caso o trabajando a la par que son digamos así los mismos piseadores hemos llevado más de 450 familias aquí en distintas cosas en incendios en obras sociales cuando hay gente que realmente es de escasos recursos muchas cosas las hemos hecho para callado tú estuviste en el primer incendio grande de Valparaíso en Valparaíso el doctor de la noche salió un reportaje claro me pusieron el doctor de la noche diciendo que yo estaba estudiando en ese momento técnico en la enfermedad y ya estaba por recibirme que fue el 2014 estuvimos allá y bueno fui entrevistado en Megan dos oportunidades era la única persona en salud como como Tens estaba allá estuve tres días seguido sin descanso no pero tomando la presión digamos por si no se te podía obvio había también llevamos yo lo claro también llevamos también llevamos medicamentos de acá pero eran para los cardiovasculares gente que por ejemplo tú sabes lamentablemente se les quemó una casa completa a miles de personas y gente que no tenía sus partidas que eran hipertensos que eran del epidémico que tenían diabetes y ahí se le iban entregando a medida de la gente Manuel tú que has trabajado con algunos concejales entregando estos antecedentes cómo valorías el trabajo de ellos en el municipio están haciendo o no el trabajo mira me voy por el lado en que les que les creo que les creo en el sentido en que creen que tienen buenas intenciones que piden documentación y todo pero acá lamentablemente desde la cabeza se les está negando la información ¿qué pueden hacer ahí? ¿pero se les niega o hay falta también? a mí me dicen que se les niega la información hay una gran diferencia a ti te llega información y tú la buscas dando un paso más allá con los concejales yo me voy más arriba ¿qué es el tema? ellos no hacen eso ellos llegan hasta pedirle y se quedan tranquilos y después yo pedí la información es su excusa es su excusa no nos conseguí por estar bien entonces se quedan ahí tú vas un poco más allá y los funcionarios los vecinos y la gente común y corriente ya no confían a los concejales te digo porque yo sé lo que le pasa a Manuel porque me pasa a mí a mí la gente me hace llegar información y me pide que la averigüe y yo le digo ¿por qué no se lo entregan los concejales? no sé si ya le dije no pasaba nada bueno me ha pasado lo mismo también me ha pasado lo mismo que no sacan nada y en varias oportunidades pero sí y le agradezco también a la gente que trabaja dentro del municipio que yo sé que hay mucha gente que realmente es honesta que le gusta trabajar que trabaja con vocación esa es la gente que realmente se está acercando a uno y le está pidiendo ¿sabe qué? mira pasa esta irregularidad esto y uno empieza a investigar y gracias a eso a esas primeras digámoslo así informaciones uno empieza a investigar indaga mucho más allá y llega donde tiene que llegar Manuel te quiero hacer una pregunta disculpa ¿qué papel cumplía el concejal Jesús Rojas el día en que tú hiciste la denuncia que estaba al lado tuyo pero ¿él te apoyó? ¿no estaba en la solicitud de información? ¿estuvo presente? ¿te guió cómo hacerlo? la verdad es que no ¿qué papel cumplía él ahí? yo fui en realidad la invité ¿lo invitaste? invité a tres consejales que fueron los mismos la señora Pablo Rodríguez la señora Miriam y el señor Jesús Rojas ¿qué fue él? o sea él fue me hubiese gustado que hubiesen estado los tres lamentablemente por problemas que estaban un poco enfermos la señora Pablo Rodríguez y la señora Miriam estaban si es que no me quedo por la montaña pero como te digo prefiero que esté uno ante ninguno pero de todas maneras igual lo iba a hacer el público ese día así que pero la pregunta era ¿cuál era el objeto que estuvieron ahí? si ellos ya no habían hecho la pega antes que yo le iba a mostrar los antecedentes porque ellos no sabían de los antecedentes yo le iba a mostrar estos antecedentes aparte que yo lo había el día anterior había ido a Contraloría como una entrega de información pero pública háganlo ustedes o sea a través de lo público que toda la gente lo viera y le están echando la documentación y que no quedará pídalo a la mesa de consejo públicamente para que no le respondan bueno vamos a agradecer a Manuel Salinas de Linera Informado un medio asociado que nos ha apretado colaboración nos ha ayudado bastante para que usted pueda seguir equilibrio comunal hablemos con la verdad ponemos término a este segundo bloque invitándolos a tomar Birberry que hoy día nos acompaña de forma especial desde Pascuala Delivery acá en René Schneider 063 en Villa Las Palmas agradecerte Manuel por acompañarnos siga adelante no vamos a seguir viendo eso no quepa duda también voy a bueno si quieren saber un poco más adelante de hace poco que se hizo un concurso público también se hizo un concurso público el cual fue a Contraloría y me hizo pasar como que yo quería postular a un cargo de conductor el cual bueno un tema de fecha a unos le dijeron que sí a otros que no y la gente que no vio en este caso no se informó a través del diario y que fue directamente quedaron mucho afuera y mucho sobre todo con licencia A3 que es mucho mejor que la A2 y el cual lamentablemente Contraloría les tiró para atrás el concurso sobre los conductores y yo sé que hasta la hora los conductores no saben están de planta pero no saben que está ese concurso que es invalidado oye ¿por qué partido va a candidato a concejal? sorpresa sorpresa pero no pero pero sí y yo bueno la única pregunta que puedo hacer he tirado más más palabras pero lo único que puedo más le di mi cupo no pero lo único que puedo decir solo un sí o un no está a favor del proceso constituyente o no si está a favor no no está a favor del proceso constituyente en 30 segundos ¿por qué no? me dijo que decía que no no ok no hay fundamento una consulta una consulta cortito cortito ¿has recibido amenaza por la última denuncia que hiciste? no no voy a esperar pero te amenazaron con denuncia con demanda no 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 para nada o sea con una demanda sí ojo con una demanda así que este fue bueno para terminar esta fue la documentación que se la entregó entonces a los concejales y acá último dice que esta persona bueno se va a querellar en contra de los que resulten responsables y y a más las personas que hicimos el video que fue el concejal Jesús Roja conmigo ¿podemos estar nosotros ahora entonces? a ver ¿podemos estar nosotros también? pero vamos a estar atentos pero vamos a estar atentos a eso porque nosotros bueno si que haga la demanda cuenta con nosotros para darle duro no va en el camino así que no nosotros no estamos preocupados porque aquí está la documentación que vale eso bien Manuel felicidades por tu trabajo gracias Manuel nos vamos a una pausa comercial vea a quienes hacen posible este espacio de conversación gracias gracias gracias